Me mando saludos, bueno. El Mark Zuckerberg de Rusia. Con la Mansi se han hecho inseparables. Con ustedes, Diana. Vamos a ir a cenar a su mansión, por acá. They love your house. It's amazing, hey. Otra nueva amistad de Paulita es la guapísima Adriana del Campo. Artista, modelo y fundadora de una empresa de microbladín en Europa. Las dos se han hecho inseparables en las juergas. Pero sin duda la amistad que más nos llamó la atención es la que ahora tiene con Cindy Rangel. Amiga de confianza del DJ más famoso del mundo, David Guetta. Gracias a esta amistad, Paulita disfruta de las grandes fiestas que se realizan en la mansión del músico. Además de quedarse a dormir en la jatazo de su amiga. Me he olvidado de mostrarles la piscina principal. Estamos acá en el baño. Miren, incluso. Mi mía pensó que nuestra otra mansión era muy pequeña, así que nos ha conseguido esta. Con un cine incluido. Miren, esa que me hace un tour por su nueva mansión. No lo puedo creer. Acá hay una mini piscinita, es como un spa. Pero ¿cómo hizo Paula para relacionarse tan rápido con las más poderosas de España? En algunas historias etiquetó a Ruth Kruger. ¿Se acuerdan de ella? Fue la chica que junto a Milet Tigueroa apareció bailando con Antonio Pavón en una discoteca. Ahora la modelo radica en España. Y es íntima de la manzanal. ¿Habrá sido ella el nexo con las multimillonarias? No lo sabemos. Pero de lo que sí estamos seguros es que Dios las cría y ellas se juntan. No hace falta. Ay, ya, pues bueno, yo soy amigo de Paloma la Guaracha. No, no. Yo soy amigo de Paloma la Guaracha. ¿Qué pasa acá? No, no, esto ha sido demasiado, Paula. Ya yo. Paula. Yo me voy al cine dos por uno los martes. Y ella tiene cine privado. De mañana quedamos todas. Hemos quedado así. Si me permite la producción, quiero hacer un anuncio. El clóset era qué, un mall. Era un supermercado, una tienda, era un jockey. Y yo con mi Blue Ray. Yo con mi Blue Ray. Quiero hacer un anuncio muy importante, si me permite, en Paulita. Sí, sí, creo que es importante. Quiero anunciar mi soltería, Miguel y yo. ¡Eso! ¡Me voy sola con Paula a Barcelona! No, yo viajo con Paula. No, usted tiene que ir a la gerame de Egipta. Escúchame, yo justo le decía a las chicas, un mal de amores y una aló, Paula, te caigo. ¿Qué? No, ya se tocaron. Paula, explícame, por favor, cómo se hace esto. ¿Cómo llegas hasta allá y estás tan bien relacionada? Tienes una suerte justo de conocer a todos los famosos. Bueno, mis amigas que salen en los videos son mis amigas de hace muchos años. Cindy la conozco hace como cinco años. Pero tus amigas son millonarias, tus amigas. ¿Dónde se hicieron tus amigas? ¿En el colegio? ¿En el barrio? ¿Dónde? Ah, sí, por ejemplo, tiene un centro de estética de piscinas y cejas. Es más, vamos a abrir otro acá en Barcelona. Vamos. Esta vez me voy a unir yo también. ¡Ay, qué lindo! Vas a invertir para hacerlo en microlending. Quiero contarles algo, mis chicas. Y es que, por ejemplo, en Ibiza, y Paula no me dejará mentir, es muy común encontrarse en la playa o en algún restaurante con gente famosa. No, nunca me... Cuando yo...